Los coyotes pueden atacar gatos domésticos, especialmente en áreas urbanas o suburbanas donde coexisten. Los coyotes son omnívoros y pueden considerar a los gatos como presas potenciales. Es crucial que los dueños de mascotas tomen precauciones como mantener a los gatos en interiores para evitar encuentros peligrosos. Afortunadamente este gato los logró trepar y mantenerse ahí el tiempo suficiente hasta que el coyote por alguna razón dejó el lugar.